En la mañana del jueves 13 de enero ha tenido lugar la firma del convenio entre ACOSOL y la comunidad de propietarios del Rosario para llevar a cabo la financiación y ejecución de las obras de infraestructuras hidráulicas en dicha urbanización, cuyo presupuesto de licitación supera los 4 millones de euros. La sala de juntas de la empresa pública de aguas ha acogido este acto en la que han estado presentes el consejero delegado general de ACOSOL, Carlos Cañabate, el consejero delegado ejecutivo, Manuel Cardeña y el presidente de la comunidad de vecinos, el Rosario, Darren Sant. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la asistencia de los medios de comunicación. Y nada, esta es una fase final de un proyecto que llevamos muchísimo tiempo trabajando, especialmente encabezándolo a la propia comunidad de propietarios. Hoy firmamos el convenio de colaboración entre ACOSOL y la comunidad de propietarios del Rosario. Este convenio de colaboración es la fase última del expediente administrativo, en el cual, como todos conocéis, ha habido un expediente potente por parte del ayuntamiento, en el que el propio expediente regulaba toda la relación existente para poder realizar esta obra. Como saben, esta obra tiene financiación por tres partes, el 50% de ella por parte del ayuntamiento de Marbella, el 25% por parte de la propia comunidad de propietarios y el 25% por parte de ACOSOL. ¿Por qué es tan importante y es vital la asistencia de este tipo de convenios? Como ustedes saben, la comunidad de propietarios de la Costa del Sol, así como ACOSOL, que es la empresa pública de la gran comunidad, se encarga de la gestión del agua en baja en determinadas zonas de Marbella. Una de ellas, la de la comunidad de Rosario. La comunidad de Rosario es una comunidad de cerca de 147 parcelas, en la que actualmente tiene muchísimos conflictos en todo relacionado con el abastecimiento de agua, con el saneamiento. Este convenio da pie a una obra de un valor de 4 millones de euros que conlleva la mejora y el arreglo de estas circunstancias. Yo veo un poco actualmente la red de alcantarillado en la comunidad es prácticamente inexistente, o en las zonas que hay está en muy mal estado. Y, por otro lado, la idea un poco es eso, es poner una red de saneamiento suficiente, que esto conllevará, desde el primer punto de vista, que para nosotros es más importante, desde el punto de vista medioambiental, evitar que haya cualquier tipo de vestidos y mejora de todo el procedimiento sanitario de la propia gestión del agua. Y, por otro lado, desde un punto de vista de los propietarios, que está claro que la obtención, por su parte, de todo lo relacionado con la licencia armonística. Bueno, yo muy brevemente, aunque ha sido muy árdua la tarea, pero brevemente, es decir que esto, bueno, es la financiación del expediente administrativo, como bien decía Carlos Cañabate, de una solución que se planteó en el 2018 a un problema, que empezó a plantearse en el 2018 a un problema de saneamiento que existía en ocho organizaciones de la zona de la Chapa, con una deficiencia de saneamiento muy importante, y que tenían problemas, tanto desde que va desde los sanitarios a los urbanísticos. Con esto, lo principal que se soluciona, pues ese problema de saneamiento, esa falta de depuración de las aguas, ese ciclo entero del agua que en estas organizaciones pues no tenían, y que a partir de este convenio lo va a tener Rosario, se está trabajando ya en otras organizaciones también que tienen este mismo problema. Yo creo que es un día muy feliz para todos, porque hemos trabajado muchísimo, muchas veces, los ciudadanos no conocen las dificultades de un expediente administrativo, y esto es porque se ha peleado mucho por parte de muchas personas, y que durante mucho tiempo, y que creo que deben estar en una fase de agradecimiento. A mí me gusta agradecer primero a Carlos también el esfuerzo de trabajar y rematar el expediente. Tenemos también que agradecer a la comunidad, a la AREN, que siempre la predisposición de poner esa parte de financiación para que salga adelante. También a todos los cuerpos nacionales, tanto del Ayuntamiento de Barbella y como de la mancomunidad, que siempre vieron cómo continuar con este procedimiento, que como vuelvo a decir, es fácil, a los técnicos, aquí está el hombre short que representa, de la operativa, a todos los técnicos de Acosol, a los técnicos del Ayuntamiento, a todos los que han empujado, a Mario Ruiz del Ayuntamiento, a José Luis de Vicente, a Juan Cabrera, que era el más optimista cuando el expediente se paraba de que podíamos conseguirlo, y hoy esta obra planteó la solución con problemas de hace muchísimos años que por fin se va a solucionar. Esta obra por fin va a solucionar a los vecinos del Rosario ese problema de saneamiento, va a hacer que solucionen, como decía, otros problemas adyacentes, y como es la intención de Carlos y mía y de todo el equipo de Acosol, no va a ser la única organización que vaya por este trámite, sino que pensamos y queremos que otras organizaciones como Hacienda la Chapa o Costa Bella también sean esta línea y podamos ejecutar esas obras que solucionen problemas graves, muy graves, que a veces no se ven porque están debajo de la tierra, pero que afectan a nuestra salud y que afectan directamente a factores tan importantes como es la salubridad y la sanidad en la convivencia de las personas. Así que muchas gracias, Tarre, muchas gracias a todos los que hicieron por hacer lo posible, a todos los equipos de Acosol y que esperemos que pronto comiencen las obras y ya de verdad podamos festejar la solución de un problema endémico que tenían las organizaciones de la Chapa. Muchas gracias. Bueno, pues no hay mucho más que decir aparte de darme gracias a todos que han hecho un esfuerzo. Eso ha sido años en obtenerlo y a veces parece que nunca va a salir adelante, pero había mucho por detrás que tiene que organizar legalmente y tengo que darme gracias a Mario Ruiz quien ha trabajado fenomenal en ese sentido y a Manolo, a Javier y a todos y la alcaldesa también por esforzar porque es una cuestión que es delicada cuando estás usando dinero del ayuntamiento y dinero público. Pero es un problema que tenía no solo nosotros, pero muchos sitios en Marbella y es algo que tenemos que llevarnos desde como un sistema tercer mundial a la actual y eso va a empezar a valorar muchísimo más Marbella en general y por eso estoy súper agradecido que hemos llegado a este punto y creo que no hay mucho más para decir aparte de darle gracias a todos. Bueno, pues tanto Carlos como yo que damos a su entera de exposición pues si tienen alguna duda o una consulta que hacer. ¿Cuándo está previsto comenzar la obra y cuándo será el periodo ejecutivo? El procedimiento era, este es el último paso que hacían falta desde el punto de vista administrativo para nosotros de ACOSOL poder licitar la obra. ¿Vale? Si me escucháis bien, entonces yo entiendo que la licitación por parte de ACOSOL sale ya este mes estamos hablando de la licitación directamente de la ejecución, es decir, el proyecto ya está previamente hecho entonces simplemente la ejecución los procedimientos normales de la ley administrativa de contratos pues entiendo que queremos que vamos, dentro de este primer semestre también tendremos que hablar un poco con la comunidad teniendo en cuenta los periodos de verano para saber exactamente cuando empezamos la ejecución pero vamos, indiscutiblemente en breve, en los próximos meses. ¿Y en la obra que se prologará mucho en el tiempo el plazo de ejecución? Pues mira, el plazo de ejecución ha aproximado de ocho meses. Muchas gracias. Y ahora de preguntarle la comunidad vecino ¿cuántos vecinos vive en la zona se van a beneficiar de todas las actuaciones? Pues casas hay sobre 400, 450 por ahí y de vecinos pues hay mucho más por supuesto. Gracias. Gracias.